Majestuosa e imponente, es el Águila Real el símbolo vivo de los mexicanos. Desde tiempos remotos, el Águila Real ha sido de gran importancia para el pueblo mexicano. Para los mexicas representó el carácter de guerrero, la agresividad, la valentía, la fuerza y el dominio del espacio. Cuenta la leyenda que el pueblo de Aztlán, por órdenes del dios Huitzilopochtli, empezó su peregrinación para fundar una nueva ciudad. En el lugar donde nacería la gran Tenochtitlán, estaría un águila sobre un nopal devorando a una serpiente. La dualidad del águila y la serpiente simbolizan el cielo y la tierra. Desde la leyenda, el Águila Real sigue acompañando al pueblo mexicano como símbolo de la nación. Los primeros mexicanos retomamos ese símbolo como identidad. Realmente el Águila Real es un ave que nos representa y nos brinda a todos los mexicanos una identidad importante, porque es así también un símbolo de majestad, de poderío. Esta majestuosa ave protagonista del escudo nacional está en peligro de extinción. En el país se estima que solo hay 100 parejas en vida silvestre. El hombre ha sido su principal enemigo con la tala de árboles, la destrucción de su hábitat, el uso de pesticidas para acabar con los roedores, la caza inmoderada, el tráfico ilegal y la instalación de grandes torres de alta tensión. Mueren también por electrocución, buscan lugares altos, normalmente árboles o riscos, a más de 30 a 40 metros sobre el suelo para poder hacer nidos. En las carreteras nosotros hemos sido testigos de esta situación, pues normalmente vemos torres de alta tensión por encima de los árboles. Anteriormente el Águila Real habitaba por todo México, en regiones de las sierras Madre Occidental y Oriental y en el eje transversal volcánico. Hoy la realidad es distinta. Este ejemplar se puede encontrar en zonas de Zacatecas, Durango, Sonora y ocasionalmente en el eje transversal volcánico. Para preservar esta especie, African Safari ha trabajado por más de 15 años, investigando, observando y explorando el comportamiento del Águila Real en la vida silvestre, para dar mayores herramientas de vida a aquellas que están en conservación. De qué manera nosotros brindarle esos mismos requerimientos para que ellas logren su reproducción. Y ha sido tan bueno nuestro éxito que, como lo hemos platicado, 30 polluelos avalan que los estudios que se realizaron aquí en Africam han sido los más adecuados, siendo Africam Safari el primer parque en toda América Latina en conseguir este gran suceso. Los resultados sin duda han sido satisfactorios y esta majestuosa ave es ejemplo de ello. Y por si fuera poco, el 21 de febrero nació un ejemplar más en Africam Safari. Fue una grata coincidencia que la primera águila que nació en Africam Safari haya nacido el 24 de febrero, día de la bandera, importantísimo para todos los que somos mexicanos. Y pues ya el próximo 24 va a cumplir 11 años. Así de imponentes son las águilas reales, aves que pueden ver a su presa a más de 3.200 metros de distancia, que pesan hasta 6 kilogramos y llegan a medir hasta 2 metros de envergadura. Un animal que es la esencia y el espíritu de nuestro país. Con imágenes de Giovanni Palma, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.